¡Señor Papi! Buen primicia. Nuevo enfrentamiento entre Barrabas de Dos Sur y Santelmo a metros de una escuela. Mi amor, ¿podés parar con la pelotita? ¿Vas a estar todo el fin de semana jugando al fútbol? Sí, a mí me gusta. No me importa lo que a vos te gusta. Tenés que hacer juegos de nena. ¿Por qué no agarrás las muñecas? ¡Fortuna gasté al muñeca! ¿Para qué? Están ahí tiradas, che. No, no quiero. ¿Y si me llevas a la plaza? ¿Vos estás loca? ¿Vos sabés el peligro que encierra una plaza? ¿No ves el noticiero? No. Bueno, mal hecho. Deberías verlo. ¿Y si me llevas al teatro? Mirá, yo no voy a entrar en el curro de la pelota infantil. Esos tipos saben muy bien que los padres no saben qué hacer con ustedes los fines de semana e inventan cualquier pelota para sacarte plata. Es un curro, es un negocio. De cultura, cero. ¿Y si me llevas a algún museo? Qué pesada que estás, ¿eh? ¿No te das cuenta que eso atrasa? Es el pasado, nena. Vos tenés que mirar para el futuro. Para adelante. Dejate de bromar. Andá a jugar a la computadora un rato. Ya jugué más de dos horas a la compu. El doctor dijo que hace mal jugar más de dos horas frente a la pantalla. El doctor no sabe nada. ¿Sabés por qué? Porque no tiene hijos. Yo tengo hijos. Y sé muy bien lo que... Miremos la tele. Miremos la tele. Compartirlo con tu padre. Dale, divertite. Mirá qué lindo que es. Sí. No, me aburre mirar la tele. Voy a seguir jugando a la pelota. Qué desagradecida que sos, ¿eh? Tu padre que quiere compartir algo con vos. Con la mano, mi amor. Con la mano. Bueno, lo mismo que me falta, que me salga medio carlito. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.